12.22, bueno, la verdad de las casas de Providencia. Recuerden ustedes que al comienzo del gobierno Petro, y cuando digo comienzo es el comienzo, el puritico comienzo, André, al primer día. Ajá, prácticamente fue uno de esos primeros eventos. El presidente fue a Providencia a visitar las casas que se habían reconstruido y o construido, y en su momento él lanzó unas acusaciones muy delicadas sobre los presuntos sobrecostos de esa construcción, ¿no? Sí, dijo, la primera sorpresa que tuvo es el valor promedio de cada solución de vivienda, un poco más de mil, entre nuevas reposiciones desde el punto de vista de ese número, alcanza el porcentaje alto de reposición de vivienda en la isla, pero el costo promedio de esas viviendas es de 600 millones, y prendió las alarmas por un presunto sobrecosto, y esto generó un choque con el gobierno anterior de Iván Duque. Recuerde usted, Paola, que en su momento eso, desde todas las orillas se empezaron a atacar al gobierno Duque, diciendo que claro, que se han robado esa plata, que esas casas con sobrecosto, incluso aquí nosotros tuvimos algunos constructores que nos dijeron, no, esa casa sale 200 millones, 250. Claro, no en 600. No en 600, pero, 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 quedó, Paola, la tarea pendiente para el nuevo presidente de FINDETER, que recordemos, FINDETER fue quien estuvo canalizando los recursos y administrando los recursos para la reconstrucción de Providencia, pues el revisar esas cifras y decir si finalmente habían costado lo que decían que habían costado o si había existido algún tipo de sobrecosto. Finalmente, conclusión, conclusión, Paola. Pues Juan Pablo, conclusión es que FINDETER hizo todo un estudio y encontró las razones por las cuales esas casas que se construyeron durante el gobierno del presidente Iván Duque en Providencia, sí costaron eso, entre 300, mejor, y 700 millones de pesos las más caras. Sí hubo unos sobrecostos, unos costos adicionales mejor, incluso FINDETER habla de un 44% frente a una casa como esa que se hubiera podido construir, por ejemplo, en otra ciudad de la Costa Caribe, en Barranquilla o en Cartagena, pero eso tiene una razón y FINDETER la encontró. Es decir, no hubo irregularidades, eso es lo que le queremos preguntar a esta hora al nuevo presidente de esa entidad, el doctor Ricardo Bonilla, quien ya está conectado a esta hora con nosotros. Gracias, presidente de FINDETER, por favor explíquenos qué pasó. Buenos días, Paola y Juan Pablo. Buenos días a todos los oyentes de la W. Efectivamente, FINDETER participó en el proceso de reconstrucción de Providencia, eso llevó a construir 1066 casas nuevas. 1066 casas nuevas quiere decir que hubo que tumbar lo que había y volverlas a hacer. De esas 1066 casas nuevas hay dos modalidades, unas que se construyeron con materiales de madera tradicionales, son en total 700 casas que se llaman casas construidas adaptadas al lote, y que primero teníamos que mirar, se tendría que mirar cómo era el tamaño del lote pasajer que se construía ahí. Esas casas, si se hubieran construido, dadas las condiciones en las que se hicieron, si se hubiera construido en Barranquilla o en Cartagena, su construcción habría costado 198 millones de pesos a un promedio de 2.200.000 pesos metro cuadrado. Pero para construirlas en Providencia, el costo final fue 337 millones por casa, un promedio de 3.700.000 pesos el metro cuadrado. Obviamente, cuando uno dice esto, aquí hubo un valor adicional. Casi que el doble, ¿no? 1%, perdón. Casi que el doble. Un valor equivalente a un 41% más que si lo hubiéramos construido en el continente. Por el solo hecho, perdóneme, ahí profesor Bonilla, es que a mí me cuesta decirle presidente, aunque usted ya es presidente, pero profesor Bonilla, porque eso... Siempre será el profesor. No, no, para mí siempre será el profesor Bonilla. Pero bueno, profesor, esto por el solo hecho de tener lo que hacer en la zona insular, ya se da ese sobrecosto o ese costo extra de más del 40%. Exactamente. Eso en las casas adaptadas a los lotes. Sí, sí, sí. Esas que menos resquemoran despertado, pero que significa que efectivamente comprar la madera y tenerla en Barranquilla y llevarla a Providencia, pues tiene un valor adicional, que es el transporte marítimo. El llevar los constructores, en términos de que mano de obra de la isla era insuficiente, tuvo que llegar gente a trabajar desde el continente y pagarle por todas las condiciones en las cuales llegaron allá. Todo eso genera el valor adicional. Si vamos a las casas refugio, el consorcio construido entre Amarillo, Marval y Constructora Bolívar se encargó de 330 casas refugio. Esas son casas de unas condiciones muy especiales porque están construidas en acero y con condiciones de asentamiento que permitan que soporte un nuevo huracán de más de 250 kilómetros por hora, de vientos de mayor velocidad. Esas casas, 330, tienen la particularidad de que su costo en Cartagena habría sido de 390 millones de pesos, con todos los materiales modernos, etcétera, pero construir la Providencia costó 702 millones de pesos. Es decir, que tiene un valor de 44% más, haberla hecho allá, que es la discusión que fue la que apareció en los primeros días. ¿Cómo así que el tornillo que se compró en Bogotá tiene un precio y puesto en Providencia tiene un precio adicional bastante más alto? ¿Y qué tiene que ver con las preguntas cruciales? Usted lo compra en Bogotá, pero tiene que garantizar toda la logística y el transporte para llevarlo a Providencia. Eso en cada una de las casas construidas como refugio tiene un valor de transporte de 99 millones de pesos porque cada casa pesa 75 toneladas. Sí, pero doctor Bonilla. Sí, pero es que permítame interrumpirlo ahí porque es que ustedes en la explicación que han dado dicen que ese valor adicional o ese sobrecosto de 44% en el caso de estas casas de 702 millones de pesos pues tiene que ver justamente con eso que usted nos está hablando, la logística, el transporte de los materiales que pues ya sabemos que fue vía marítima y todo lo que implica hospedaje, alimentación, tiquetes de los trabajadores y el hecho de que pues estemos hablando de una zona insular. Pero los materiales, usted está hablando de casas, por ejemplo en Cartagena, con los mejores materiales, pero lo que vimos en el caso de las casas de Providencia es que pues tampoco estábamos hablando de los mejores materiales utilizados. En el caso de las casas refugio, que es las que tienen este valor, estos materiales provienen de dos plantas de producción que son Corpacero y Asesco. Ninguna casa tiene un material distinto. Todas provienen de acero que sale de estas dos plantas, de una de estas dos plantas. La de Corpacero está localizada en Bogotá y la de Asesco está localizada en Barranquilla. Ninguna casa refugio tiene un material distinto a eso. En la parte estructural y de soportes. En la parte del techo tiene otro tipo de construcciones y otro tipo de proveedores. Cuando usted se refiere es a algunos terminados como de dónde salen las puertas, de dónde salen las ventanas y de dónde salen las barandas. Esas provienen de otro tipo de proveedores. Todos los proveedores fueron organizados y fueron comprados por el consorcio, repito, de Amarillo, Marval y Constructora Bolívar. Es decir, entre esos proveedores tradicionales por los que llegaron allá. La discusión que se ha tenido allá es que en algunos de esos terminados no corresponden con lo que se debería esperar y entonces en el proceso de entrega de las casas se está identificando, se está pidiendo construir un acta de entrega y que en ese acta de entrega se identifique si los materiales y los terminados corresponden o no y si hay que hacer ajustes y cambios para que queden en el estándar que fue previsto por la constructora Marval, Bolívar y Amarillo. Eso es lo que se está examinando ahorita. Pero todas las casas de refugio son de acero. Fue terminado en mortero. Sí, a ver, venga. Presidente de FinDETER, profesor Ricardo Bonich, yo quiero aquí empezar... Usted sabe que aquí en Sigue la W nos gusta ir leyendo lo que escriben a través del chat del YouTube Live para irle respondiendo. Lo primero que yo quiero preguntarle a usted y me lo puede responder además con absoluta facilidad. ¿Usted es funcionario del gobierno Duque o del gobierno Petro? Yo soy funcionario del gobierno Petro. Pero si usted me quiere preguntar es si yo puedo decir que aquí hay sobrecostos, tengo que decir, yo le estoy entregando la información de los costos que se consolidaron del proyecto que nos entregan los constructores. Bien. No puedo calificar si es un pobre costo o no porque eso es una labor de la Contraloría. Para allá voy. Esta información a usted se la entregan los constructores. Pero hay un interventor, me imagino. Ese interventor le verifica o le certifica a usted que los materiales de los cuales se habla aquí en los costos efectivamente son los que se usaron. Ese interventor le certifica a usted que, por ejemplo, a los obreros, a las personas que trabajaron en esa construcción se les pagó lo que se les pagó. En fin. ¿Es usted la interventoría se lo certifica y se lo ratifica? Entonces, digamos, Juan Pablo, que vale la pena explicarle el proceso de desembolsos. La constructora le envía a Fineter una información sobre los pagos que ha generado y eso es lo que nos permite a nosotros consolidar información. Para pedir un pago, el interventor tiene que garantizar que esos recibos, esas facturas corresponden a la realidad y entonces el interventor ha tenido que indagar si eso es o no es. De tal manera que para yo pedirle a la unidad de riesgo que me tramite un desembolso, tengo que ajustar lo que me entregan los constructores como su información y lo que el interventor me entrega como ratificación. Efectivamente, lo que usted señala es antes de proceder a un pago, el interventor tiene que haberme entregado el soporte. Bien. Entonces, yo ahora quiero preguntarle al señor presidente de Fineter, profesor Ricardo Bonilla, a quien admiramos desde hace mucho tiempo. ¿Usted qué le diría hoy por hoy a su jefe, el presidente Gustavo Petro? O bueno, no su jefe, pero sí quien lo nominó usted y quien lo puso en ese cargo. si se lo hubiera encontrado o si se lo encontrara hoy diciendo lo que dijo hace ya cuatro meses en agosto, señalando que hubo sobrecostos y que ahí se robaron una plata. ¿Usted qué le diría? Yo le diría que efectivamente la cita lo que nos dice es que esa misma casa, como lo dijeron muchos constructores, vale menos construirla en Barranquilla que en Providencia y que lo que hay que identificar son los factores de costo adicional que llevaron a que las cifras finales estén alrededor de los 700 millones de pesos por casa refugio y 337 millones en las casas adaptadas. Es decir, usted le diría presidente, no diga eso, cuidado, no diga eso de los sobrecostos porque de pronto estamos cometiendo una injusticia. Yo le diría esa calificación no la puede hacer, no la podemos hacer nosotros, sino la Contraloría. Entonces, entregámosle la información a la Contraloría y que la Contraloría tome la decisión. Eso precisamente yo le iba a preguntar, doctor Bonilla, porque entonces aquí lo que usted nos está diciendo es que recibieron una información de los constructores y que digamos hay unos soportes que justifican estos precios. Pero usted no está descartando de plano que se hayan presentado presuntas irregularidades o que haya sobrecostos y más bien le deja esta tarea a los entes de control, específicamente a la Contraloría, para que ellos sean los que indaguen si hay o no detrimento patrimonial. Sí hubo detrimento patrimonial. Exactamente, yo no puedo, no tengo la potestad para calificar eso. Lo único que lo puede calificar es la Contraloría. Entonces nosotros le vamos a entregar la información, la Contraloría tomará la decisión. Pero ya la Contraloría la solicitó, la Contraloría está en contacto con ustedes y ha dicho que van a investigar por lo menos preliminarmente. La Contraloría ya ha estado visitando Providencia, ya entregó un informe preliminar y la semana pasada hizo una visita al aeropuerto El Embrujo que está haciendo seguimiento y estamos de la mano revisando información. Entonces yo lo que voy a hacer es entregarle esta información, todos estos soportes. Lo que sí es cierto es que construirla en Providencia costó mucho más que lo que hubiera costado construirla en Barranquilla o en Cartagena. Y esa pregunta es importante porque resulta que la Ministra de Vivienda nos dice es que probablemente hay que construir más casas y entonces surge la pregunta ¿cuánto va a costar construir esas nuevas casas? O sea, lo mismo puede ser porque es más caro construirlo allá. Podría costar lo mismo. Y porque los materiales aumentaron de precio ya no son los mismos precios del 2020. Y dólar. El transporte puede que nos cobre lo mismo, puede que nos cobre más porque eso depende del costo de oportunidad de la Marina. Llevar una casa de estas que pesa 75 toneladas que está pedaciada, es decir, no está armada, está desarmada, hay que ir a llevar la armada a la isla, implica en un barco que pueda llegar al puerto o al muelle mejor, porque no es un puerto, al muelle de Providencia en el cual solo puede llegar un barco y esperar hasta que desembarque y los demás quedarse haciendo cola afuera. Entonces, todo esto son costos adicionales. Doctor Bonilla, ¿tiene calculado cuántas nuevas casas hay que construir? No, yo no sabría todavía decirle. Este fin de semana va a haber una reunión en Providencia y muy probablemente ahí aparezcan datos adicionales. Incluso me han estado preguntando por otro tipo de obras de las cuales Indeter no tuvo ningún compromiso, nos están preguntando que si se va a reconstruir, que en qué va al hospital, no lo estamos haciendo, que en qué va la sede del SENA, no lo estamos haciendo nosotros, que si se va a reconstruir el Colegio Inmaculada, me están preguntando de otras cosas y seguramente este fin de semana van a aparecer ese tipo de información y podremos hablar más adelante de otros temas. Presidente, pero había unas viviendas que ya estaban pactadas y que se anunciaron al final del gobierno del presidente Iván Duque que ya se iban a entregar, no recuerdo la cifra exacta, creo que eran más o menos unas 70 casas que estaban pendientes y que ya estaban a punto de determinar que estaban avanzadas en un porcentaje más bien significativo y esas viviendas, ¿qué pasó? ¿ya se terminaron? ¿no se van a terminar? ¿en qué quedó esas viviendas? Hay un total de 1.066 casas nuevas, esas son las que fueron pactadas, 330 son casas refugio, el resto son casas adaptadas al lote, de ellas hay en proceso de terminación 46 casas. Ese proceso de terminación de 46 casas es el que vamos a revisar este fin de semana en qué estado está, porque ya deberían estar listas. Claro. A las casas refugio que quedaban pendientes les faltaba era incorporar unas barandas y unos terminados menores. Esas casas ya deberían estar listas y lo que esperamos es entregarlas adaptadas a la vivienda antes de que finalice el año, que significa que las casas se están entregando los residentes que llegan a esa casa ya las están habitando, están en condiciones de habitabilidad y después lo que nos queda es el trabajo administrativo de consolidar las actas de entrega. ¿Por qué razón, y me imagino que eso de pronto usted se lo pudo preguntar a las constructoras, ¿por qué razón llevar mano de obra del interior, de Colombia, de Colombia continental, digámoslo así, hacia la isla, más aún cuando después del huracán lo que se necesitaba era tratar de garantizarle trabajo a las personas que allí habitaban? ¿Existía algún motivo particular para hacer eso? En realidad el motivo que hasta ahora tengo identificado que nos han dicho las constructoras es que no había suficiente mano de obra en la isla a pesar de que se utilizaron 265 personas para hacer los trabajos de reconstrucción en casas, en este tipo de casos. Los habitantes de la isla trabajaron en toda su reconstrucción en otras cosas. Los habitantes de la isla empezaron a ofrecer servicios de alimentación, de vivienda, etcétera, a los trabajadores que llegaron allá. Pero efectivamente llegó un ejército de personas que no son de la isla a trabajar en ella. Nos dicen la unidad de riesgos que llegaron, perdón, yo le voy a dar las cifras, las voy a buscar rápidamente aquí, que llegaron ocho mil cuatrocientos treinta y un personas del continente en distintos momentos a trabajar en la isla. La isla solo tiene seis mil habitantes. Solo tiene seis mil habitantes. Llegaron más personas que el número de habitantes que tiene la isla. De ellos en promedio, en el punto culminante, todas estas ocho mil no estuvieron todo el tiempo, unos entraron, salieron, etcétera. Lo más importante fue un punto en el cual estuvieron en la isla dos mil setecientos cuarenta y dos personas al tiempo trabajando. Al lado de doscientos veinticinco trabajadores de la isla en los procesos de reconstrucción de estas casas. Hay que decir que también se reconstruyeron otro tipo de estructuras, colegios, campos deportivos, escenarios culturales, la sede de la fiscalía, más las obras que se están haciendo en el aeropuerto. Hay otro tipo de obras que se están desarrollando. Algunas de ellas fueron coordinadas por FINDETER y hay otras en las que fueron coordinadas por otras entidades de la nación, entidades del gobierno de la nación. Presidente de FINDETER, justamente en ese sentido iba mi pregunta leyendo algunos comentarios. Camilo, ABS, el transporte implica sobre costo. La pregunta alrededor de eso es que, si mal no estoy, la Marina ofreció cubrir costos de transporte. aclaren eso porque se supone que ahí podría haber un ahorro y no tener que pagar a un particular sino que por intermedio de la Marina, del ejército pudiese solventarse eso. Y sobre todo en ese sentido va mi cuestionamiento. Si ustedes compararon este informe, ustedes están verificando un informe de las constructoras, de los funcionarios, pero pudieron contrastar esto con la comunidad porque aparte del transporte, la sociedad de ingenieros nos decían, oiga, nosotros incluso ofrecimos nuestros servicios, pedimos información, no nos daban acceso a esto y por eso estábamos en el libro. Que los dejaron por fuera. Exactamente. La sociedad de ingenieros que los dejaron por fuera. Entonces, el tema de ingenieros y el tema de transporte, ¿esto lo confrontaron o no con la comunidad? La información que tenemos es que a la isla fueron llevados 76.042 toneladas transportadas por navieras diferentes a la marina y 3.282 toneladas transportadas por la marina. Cuando yo hago la pregunta y por qué no lo llevó todo la marina, como ustedes lo dicen, lo que me dicen es la marina no tiene esa capacidad. La marina solo pudo llevar 3.282 toneladas. Por lo tanto, todos tuvieron que contratar a otras compañías marinas navieras para llevar un total de 76.042 toneladas que es el material que está en todas las casas. Sin contar con que hay otro tipo de materiales que también tuvieron que llegar a la isla para otro tipo de obras que no están contabilizadas aquí. Pero pudieron haber hecho otros viajes porque igual podían estar esperando un material, llevar el prioritario y después esperar un poco más para llevar el resto y ahí decidieron ahorrarse un dinero. Por supuesto que eso lo hicieron los constructores, llevaron lo que era prioritario. Igual eso lo que tendrán que investigar las autoridades, porque no lo hicieron así. Cuando digo que llevaban otras cosas significa que cada vez que contratan un barco, el barco lo llevan para llevar los materiales de una casa, pero también para llevar materiales del aeropuerto, también para llevar materiales de la fiscalía y también para llevar abastecimiento de frutas, verduras y otros bienes que la isla no tiene. Sí, entonces puntualmente, no me contestó esa parte, ustedes confrontaron esta información con la comunidad, con la sociedad de ingenieros, con los obreros en la zona que tienen otra versión o tuvieron unos reparos respecto a cómo se manejó todo. La pregunta que les hemos hecho, Paola, a los ingenieros es si ellos tenían la mano de obra para hacerlo ellos y la respuesta que recibimos es pueden construir dos, tres, cuatro casas, pero no mil casas. Bueno, pues entonces ahora quedaremos pendientes de la otra parte de esta historia que ya queda en manos de la Contraloría que tendrá que hacer la verificación, el contraste de las cifras y permitirnos ver si esto que, pues por lo menos ya para el presidente de FINDETER y por ende hay que decirlo para el gobierno nacional, pues sería transparente y se estaría dando una claridad sobre las cifras que hace cuatro meses fueron cuestionadas por el presidente Petro, pues que encuentran ahora a nivel del organismo de control. Don Ricardo Bonilla, presidente de FINDETER, profesor, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W, una buena tarde. Juan Pablo, un gusto de haber estado con ustedes, saludos a Paola y cuando quieran ustedes volvemos a conversar de otros temas. Muchas gracias y sigue la W.